¡Calla yo soy gay, porque la gacha! Dame tu papaya mamita, oye, ni la parte más bonita Tu padre de la lentura, se abrosura, oye, no hay más hermosura Que la vista papadura, mamita más abrosura Tu tendura, tu luzura, tu tendura Va pasando por la pista, yo la voy tirando con tremenda pinta Se ve que es de monta, le regalo una rosa La voy mostrando en mi carroza Va pasando por la pista, yo la voy mirando con tremenda pinta Se ve que es hermosa, le regalo una rosa La voy mostrando en mi carroza Se ve que es de monta, no va a todos lados Si no te encuentro, quiero sentir la mamá Me estoy desesperado y cansado con este juego Ella no va pa' tu lado, te tiro en el profundo cuando te veo Para no sentirte, yo ira que es mi deseo Fue un atendente, yo que te incluyo, mi corazón se me va apagar el amor Va pasando por la pista, yo la voy tirando con tremenda pinta Se ve que es de monta, le regalo una rosa La voy mostrando en mi carroza Va pasando por la pista, yo la voy tirando con tremenda pinta Se ve que es de monta, le regalo una rosa La voy mostrando en mi carroza 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 Va pasando por la pista Va pasando por la pista La voy mostrando en mi carroza Papá Sanpón, por la pesta, Papá Sanpón, por la pesta, Papá Sanpón, Oye, la madre negra, Papá Sanpón, Que me voy conmigo, muchacha bella, Papá Sanpón, Así tú te la vida rosa, Papá Sanpón, Más dígate mi amor, oye mi diosa, Papá Sanpón, por la pesta, 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 Gracias por ver el video.